A ver si lo logro hacer Y... ¡Ahí voy abajo! Se me salió Muy bien, muy bien, se me salió Como yo quería Había una vez Un pequeño youtuber al que le gustaba Grabar videojuegos Contar chistes malos Y pasarla genial con sus fans El cual es Yoshiheme y les da la nueva Bienvenida a esta A este, perdón, a este episodio A este episodio A este episodio nuevo De Banjo Kazooie En nuestro último episodio Lo que hicimos fue Pues, estuvimos haciendo una carrera Como modo morsa aquí en Prisicipic, y ahí está un Señor Slush que nos interrumpe, gracias Y luego Nos fuimos directamente a ¿Cómo se llama? Nos fuimos al siguiente mundo A conseguir un nuevo movimiento Y el último del juego Los cuales eran Los Tenis Converse Y finalmente Nos fuimos a terminar El 100% Lo restante De Bubble Gloops Swamp En donde tuvimos una Competencia de comida Contra Mr. Bile Y bueno amigos En este episodio Vamos a hacer también Lo último que queda Ya finalmente De Fruitsicipic Así que Vamos a darle Porque la siguiente Que sigue La última Jiggy Ay esta Jiggy Se viene un tanto Complicada Sé que voy a Sufrir bastante Sobre todo porque Ahora se viene La revancha Contra Buggie Si Ya después De tanto sufrimiento Creo que esto Tiene que acabar Ahora Porque ya Si Creo que les dije Desde el episodio pasado Que Que la carrera Contra Buggie En su fase Número 2 Digamos que ahora Se vuelve Super Saiyan O algo por el estilo Porque en serio Buggie se vuelve Más difícil En esta segunda ocasión Así que Vamos a ver Que Que nos trae A ver Banjo Banjo Así es Cuando se sube Una colina Ok Así que Vamos a conocer A Buggie Hey compañero Te gustaría Una carrera De nuevo Contra Buggie Presiona A Para aceptar O B Para correr Venga Ok compañero Aquí salen las reglas Las mismas Que le conté A tu versión De Morsa Así que No se te olvide Que pasa Por las banderas Rojas Y gana Hasta la meta Vamos a hacerlo 3 2 1 Ya Y lo peor Es que Buggie Hace trampa Y sale Antes de De indicar Indicar Las marcas O sea Antes de comienzar La carrera Buggie Hace trampa Y sale Antes de Tiempo O sea Ok Un buen Tuco Que yo les Recomiendo Para esta Carrera Es que En las Colinas O en Ciertos Lugares No te La Creo Ay Dios Si Esto es Lo que pasa Si se Desviende El camino O se Van Para donde No deben Buggie Dice Esta carrera Está demasiado Fácil Y se Se da Por vencido Se declara El ganador Absoluto Maldita Sea Ya empezamos Muy bien La carrera Ok Venga Revancha Ok No Te voy a Alcanzar No te Me desesperes No te Me desesperes Te voy a Alcanzar En un Dos Por Tres Con Unas Motu Emólicas Ok Ahora Si Aquí No se Vayan A voler Desviar Como Yo Y Saltamos Bien 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 Agarramos Ventajita Y le damos Con todo El Full Power Si Y nos Al hielo Porque si nos Caemos Al hielo Nos quitan Las botas Para correr Los zapatos Los tenis No 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 Ok 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 Bueno Al menos Vamos Vamos Comenzando la carrera No 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 se Emocione Señor Oso Oso polar Oso de coca cola Por favor Ok No Banjo Te la creo Banjo Banjo Ok Ok Bien 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 A la A la Segunda Y revancha Y que bonita Imagen Nos damos Ahí Toma mi Segunda Medalla Supongo Que es Hora De que Vaya Buscar Los regalos De mis Chicos Ok Casi Estuve A punto De perder Por segunda Vez Pero No Lo Logré Muy Muy Bien Amigos Muy Muy Bien Wow Vaya 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 Me La Última Jiggy De Free Zizipik Para Que Aguacan Pam 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 Muy Bien Así Terminamos Free Zizipik Al 100% Nice Dios Que digo Que esta Carrera es Mucho Mucho Más Complicada Lo que Aparenta Porque Me ha Tocado En Play Thru's Pasados Que Esa Carrera Me ha Tomado Cerca De Media Hora Una Hora Por Estar Intente 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 Que A veces Un Tramposo Que Nos Caemos Al Hielo Que Ay No Menos Mal Ya Ya se Acabó El Sufrimiento Y Nos Podemos Largar De Este Mundo Finalmente Please Así Que Nos Despedimos Del Nivel Navideño Aunque Bueno Yo Sé Que Ese Nivel Queda Muy Bien Ahorita Para La Temporada Navideña Porque Apenas Va A Comenzar O Más Estamos Ya En En Vísperas Y Muy Bien Creo Que A ver Si Pudiera Llegar Aplastando Esto Ah Perfecto Nice Que Buena Salida Que Buena Salida Nice Y Ahora Si Amigos Nos Vamos Finalmente De Este Mundo Y Nos Vamos Acercando A Mi Mundo Favorito Que Ya Lo Expolyé En La Parte Pasada En El Episodio Pasado Así Que Si Ya Saben Cual Es Mi Mundo Favorito No Pues Bueno Lo van a descubrir Ahora Si es Que No Vieron El Episodio Pasado Porque Fue Cuando Lo Dije Y Estos Aquí Queriendo Queriendo Robar Cámara De Video Ay No Aquí No Ok Wow Mira Nomás Mira Nomás Me Están Persiguiendo Auxilio Auxilio Me Persiguen Monos Changos Me Persiguen Changos Azules Changos Chinese Changos Chinese What Ay Dios Y Creo que Dije Changos No Dije Mere de Changos Dije Changos Con What Ay Dios Ya me está consumiendo esto De la vida Please Pero bueno Ahora si Nos vamos acercando Y ya Por fin Puedo Empezar A Conversar Con Ustedes Del Siguiente Mundo Porque En serio Este mundo Tiene mi cariño Absoluto Mi Mi amor Eterno Digo Aparte Que el juego Me encanta Mucho Jugarlo Yo lo adoro Es un jueguito Bastante Genial Pero Este nivel Es mi mundo Favorito Y Gracias Mosca Por ahí Tratar de Robar Cámara Please Yo sé Que te Encanta Sería Ser Famoso En mi Canal De Youtube Pero No Ahora Please Y ahora Si Disfruten Del Tema De Gobis Valley Por Un Momento Y Y Así Amigos Es Como Comenzamos Oficialmente Con Gobis Valley Oh Por Dios Hace Muchísimo Tiempo Que no me Detenía Escuchar La Música De Los Videojuegos Dios En Serio Que Que Este Mundo Me Da Un Cariño Enorme Al Juego Porque En Serio O sea La Unica Razón Por La Que Primero Antes De Continuar Voy Hablar Voy Hablar Con Esto Hola Me Estoy Asfixiando En Tu Ciclo Algunos Huevos Y Plumas Te Servirán Necesito Agua Alguien Ayúdame Kazui Sus Chistes De Segunda De Salidos De Tono Banjo Kazui Out Out Contexto Fuera De Contexto Please Esa Kazui Pero Bueno Por Que Me Gusta Tanto Este Mundo Amigos Estarán Preguntando Cual Es La Razón Por La Que Adoro Este Mundo Por Que Me Gusta Tanto Bueno La Historia Es Bastante Sencilla Verán Yo Siempre He Pensado O Me Lo He Imaginado No Se Si Es Cierto Pero Yo He Pensado Me Lo Digo Me Lo He Imaginado También Que Yo En Mi Sarcófagos Etcétera Etcétera Me Me Llaman Muchísimo La Atención Me 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 No He A gran Escala La Cultura Egipcia Pero Me 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 Las Estructuras Ya Osea Todo Lo Que Tiene Que Haber Con Sarcófagos Y Momias Y Todo Eso Me Me Llama Muchísimo La Atención Y Siempre He Pensado Que Digo Que Que A lo Me Ending De Outro Que Yo Utilizo Para Mi Let's Play Que Es Que Va A Sonar Después De Este De Este Video Es Un Remix De Este Mundo De De Gobis Valley Es Un Remix De Este Nivel Así Que La Que Le Queda Muy Bien A La serie Por Todos los Cielos No Puedo Respirar Ok Entonces Que Te Parece Una Ayuda Brillosa De Un Huevo Digo Digo Capa Ok Ey Eso Hace Cosquillas Ok Entonces Vamos A Darle Eso Porque No Tengo Un Clins No Tengo Manera De Estaparte La Nariz Y Ahí Banjo 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 Ok 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 Yo Quería Hacer Otra Cosa Y No Me Salió Please Quería Hacer Estumudar A La Esfinge Que Es Lo Que Tengo Que Hacer Ahora Pero Luego Caerme Como Así Como Tipo Adelantarles Escenarios Pero No Me Salió A ver Si La Segunda Me Sale Porque Al parecer Este Es el Día De Las Segundas Oportunidades Digo Porque Ya Vieron Que Ahorita Me Gané La Carrera De Buggie A La Segunda Please Así Que A ver Si A la Segunda Se Da La Oportunidad De Hacer Hacer Mi Pequeña Como Adelantado Entre La Cuts A ver A ver Si Lo Logro Hacer Y Ahí Voy Abajo Se Me Salió Muy Bien Se Me Salió Como Yo Quería Eso Está Mucho Mejor La Naniz De Jinx Ahora Entra Mortal Y Descubre Mis Tesoros Alguien Dijo Tesoro Ok Pues Si Que La Verdad Que Que Pues Esto Están Siempre Me están Saliendo Las Cosas A la Segunda Hoy Es Día De Segundas Segundas Oportunidades Tal Vez Bueno Como Sea Pues Si Más Que Nada Por eso También Me Parte Pasada Que No Lo Terminé Por Pues Porque El Tiempo Pasó Volando Sinceramente Se Me Fue Se Me Fue El Tiempo Muy Muy Rápido Porque Pues Cuando uno Se está Divirtiendo Pues Disfruta Las Disfruta Pues Las Las Cosas Pues El Tiempo Se le Pasa Muy Rápido De Osea Que Todo Nos Ha Hido Muy Muy Bien En En Estos Días Osea A ver Permítame Un momentito Permítame Un momentito Ok Ya estoy Aquí De regreso Perdón Por ese Corte Pero Me Estaban Llamando Pensé Que me Estaban Llamando Pero Bueno Como les Dicía Quedó Quedó Pendiente Un tema De Conversación Donde Está Habiendo Otra Serie Que Ya De De hecho A Este Punto De Cuando estoy Grabando Ya La Terminé De Ver Ya Justamente Hoy En La Mañana Vi El Último Episodio Ya Esta Serie Terminó Finalmente Y Bueno Estarán Preguntando Que Que Viste Geme Que Nos Puedes Contar En Esta Ocasión Pues Bueno Básicamente Estuve Durante Este Mes Ok Casi Me Caigo Please Estuve Durante Un Tiempo La Serie De Death Note El Anime De Death Que Que Se Si Yo Se Que Es Anime No Es Tan Apto Para Mi Para Mi Estilo Porque Bueno Básicamente Yo Prefiero Ver Animes Así Tipo De Acción De Comedia O Cosa De Ese Estilo Así Que A Death Note Le quise Dar Una Oportunidad Porque Pues No Me Quedar Sin Sin Una Serie Para Ver Además De Que De Me Gusta Como Darle Oportunidad A Otras Cosas Osea Como Abrir Mi Mente A eso Me Refiero Que Darle Pues Como Que Esa Chancecita De Conocer Algo Diferente Así Como Ya Lo He Hecho Por Ejemplo En Series De Juegos Así Como Por Ejemplo Jugamos El Hack Rom De Bear Waker Hace Tiempo Así Igual Le dio Una Oportunidad A Death Note Y La Verdad Fíjense La Verdad Quede Muy Satisfecho Con La Serie De Death Note Porque Sinceramente Tenía Como Que Expectativas Muy Bajas Por Así Decirlo Sobre Todo Porque Bueno La Serie De Death Note Yo La Veía Como Que Digamos Un Tanto Extraño Por El Asunto De Que Según Escuchaba Se Trataba De Muertes Y Asesinatos Y Gente Mala Y Al Final No Es Del Todo Cierto Ese Argumento Que Me Estoy Se Trata Más Que Nada De Cositas Sobre Investigaciones Policiacas Que Si Si Hay Este Una Que Otro Asesinato Pero Nada Que Digas Ay Que Asco Que O sea Nada Que Sea Tan Tan Explícitamente Malo O sea Si Si Es En Si Está Clasificado Como Una Digamos Que Una Clasificación Alta Pero O sea La Serie Me Dejo Con Expectativas Mucho Mejor De Las Que Yo Tenia Porque Les Digo Que Yo Pensaba Que La Serie Se Trataba En Si De Pues De Puras Muertes Y Ya O sea Nunca Me Imaginé Que Fue A Ser Otra Otra Cosilla Como La Que Yo Vi En En ese Instante Y Vaya Que Por ejemplo Todo El Asunto De Kira Y Ahora También Por Ejemplo Entiendo Los Memes De De L Que A veces De repente Que Han Existido En Internet Donde El Usuario Que Se Llamaba Fistro Man No Se Que Supuestamente Es Una Referencia A L Y Akira O sea Es Como Que Please Banjo Súbete Gracias Y Si La Verdad Que La Serie Me Dejo Con Un Muy Buen Sabor De Boca Me Gusto Mucho O sea Ahora Que Me De Cuenta Que Ya Puedo Ser Como Más Y Me Bajo Bien 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 Excelente Creo Que Aquí Venía Un Minijuego De Puzzle Si Mal No Me Equivoco Creo Que Si Si Aquí Es Un Minijuego De Memoria A ver Si Me Hasta Hasta El Siguiente Mundo Después De Este Creo A ver A ver Si No Se Me Olvida Donde Están Las Cosas Aunque Lo No Se Si Realmente Cambian Las Cosas Ah Ok Mira La Primera Y Hablando De Mumbo Please Ok La Nota Musical Creo Que Era Por Acá Abajo No Ok Ok Creo Que Este Estaba Acá No Ok De hecho No Creo Que Era Esto Ajá Perfecto Nunca He Sabido Si En Este Puzzle Las Cosas Cambian En El Sentido De Que Pues O sea Están En El Mismo Lugar O Las Varían Dependiendo Del Archivo Eso Eso Nunca Lo He Entendido No Se Si La Verdad Sea Verídico Mirato Pero Ok Acá Está Un Jinjo Ok Perfecto Está Acá Aquí Que Hay Una Nota Musical Creo Que Está Por Acá Abajo No Ok Ok Ya Lo Encontré Nice Que Bueno Que Esto De Estar Este Jugando A La Memoria A ver Esto Creo Que Estaba Por Acá No Ok Los Los Tienes Tiempo Suficiente Si no Esto Sería Un Mega Mega Fail El Huevo Está Acá Si Ok La Miel Estaba Por Acá Perfecto Y Acá Está Finalmente El Banjo Muy Bien Perfecto 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 Nice Vaya A veces Creo Digo No sé Si realmente Sea El Mismo Orden Siempre De Estas Piezas O Las Varían Dependiendo Del Archivo Al Que Juguemos Pero Bueno Aquí Está Nuestra Jiggy Para Kawakam Perfecto Y Pues Si Les Digo Que Death Note Me Dejó Un Muy Muy Buen Sabor De Boca Y Bueno Ya Después Esto Voy a Tomarme Como Un Pequeño Descanso De Series En General Porque Sinceramente Ya Se vienen Temporadas De Pues De Fiestas Por Así Decirlo Y La Verdad Me Quiero Enfocar Por Ejemplo Ahora En Jugar Videojuegos Y Tómame Un Break De Series Y Ver Jugar Más Videojuegos Que Otra Cosa Ver Si Avanza Más En Los Let's Plays Que De Este Este Video Que Estoy Grabando Ahora Es El Primero Que Voy A Grabar De Varios Que Tengo Ganas De Hacer Porque Tengo Que Aprovechar Que Tengo Ganas De Grabar Y Que No se Me Pase El Tiempo Así Que Vamos A ver Que Se Coger Una Serie Que Tengo Ya Grabada Y Vemos Cuál Es Cuál Es Mi Posibilidad De Subirla Si Si Esa Sere Lleva Tiempo Sin Subirse O Ya Subí Un Episodio Antes No se Así Busco Como Balancearlo Por así De Que La serie No se Quede Tan Atrás Y Que Tampoco Sea Tan Consecutiva Porque Luego Siento Que De De Los Canso Con Una Y Otra Episodio De Banjo Kazui Ya Espero Que En El Siguiente Episodio Avanzar Un Poquitito Más Y Miren Allá Hay Alguien Conocido Por Muchos Jugadores De Banjo Kazui El Cual Supongo Que Lo Conoceremos En La Próxima Así Que Bueno En La Próxima Como Digo Estaremos Consiguiendo Más Jigues Aquí En Gobis Valley Y Espero También Conseguirlo Pronto Y Comentar En La Parte De Arriba Que Les Pareció Este Episodio Si Ustedes Han Visto Death Note Que Les Pareció O Si Lo Piensan Ver En Algún Futuro Porque De Mi Parte Está Totalmente Recomendado Y Bueno También Recuerden Compartir Este Video En Las Redes Sociales Para Que Yo Me Siga Motivando A Siguir Subiendo Más Series Como Esta También Motivarme También A Grabar Más Cosillas Suculentas Y Avanzar Más En Este Desértico Mundo Y Mi Favorito De Gobis Valley Así Que Bueno Sigan Disfrutando De La Música Y Nos Veremos En La Próxima Ocasión Si Así El Tiempo Lo Permite Y Bueno Si Este Video Lo Llego Después De Navidad O Lo Subo Antes Aprovecho De Darles Por Adelantado Feliz Navidad Feliz Nochebuena Feliz Felices Fiestas Feliz Año Lo Que Sea Así Que Eso Nos Vemos Bye Bye